Canta Dinero por favor traiga una copa Y después por favor traiga la botella Esta noche ya no quiero recordarla Quiero emborracharme hasta que amanezca Sé muy bien que sus recuerdos me lastiman Pero con el vino se me olvida Traigo una anestesia efectiva Que me bloquea el cerebro enseguida Y esta noche por tu culpa Tomaré y me desataré Dejaré de llorar y empezaré a tomar Esta noche por tu culpa Con mujeres yo me enredaré Y verás que después A ver quién ríe de quién Esta noche es de copas Y te olvidaré Y puro relevante Sé muy bien que sus recuerdos me lastiman Pero con el vino se me olvida Traigo una anestesia efectiva Que me bloquea el cerebro enseguida Y esta noche por tu culpa Y esta noche por tu culpa Tomaré y me desataré Dejaré de llorar Y empezaré a tomar Esta noche por tu culpa Con mujeres yo me enredaré Y verás que después A ver quién ríe de quién Esta noche es de copas Y te olvidaré Dejaré de llorar Y te olvidaré 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 Dejaré de llorar Y te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré